bueno chicos aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo un nuevo episodio de la serie que tanto os mola en la cual yo recreo todas vuestras ideas con comandos de minecraft bedrock y el sistema que tengo a mis espaldas es el que os voy a enseñar hoy y es el que va a convertir vuestros catalejos en unos francotiradores de primera clase así que chicos si queréis saber cómo se hace es totalmente obligatorio estar suscrito a este canal dejar un me gusta en este vídeo y comentar nuevas ideas para futuros vídeos compartidlo con todos vuestros amigos para que ellos también sepan cómo se hace esto y que en este canal tenemos los mejores sistemas de comandos de todo minecraft bedrock y además de eso pasaros por la descripción porque hay enlaces muy interesantes y es que uno es la invitación directa a mi canal de discord en la cual vais a tener una comunidad estupenda y unos moderadores geniales los cuales os van a ayudar con todas vuestras dudas sobre comandos o sobre minecraft en general y chicos os comento otra cosa y es que además de ese si bajáis un poquito más veréis que hay otro enlace que es un poco secreto y que youtube no se puede enterar de que está ahí ya que es el link a mi canal de la plataforma morada yo creo que todos sabemos de qué hablo cuando digo la plataforma morada pero es un sitio donde se hacen directos que empieza por t y acaba por h en el cual voy a estar emitiendo dentro de poco así que si quieres seguirme por ahí para enterarte de cuándo voy a hacer directo no dudes en hacerlo y ahora que te he contado todo esto vamos a ver cómo funciona y es que como veis aquí yo tengo mi catalejo que se llama sniper francotirador y si yo apunto con él y lo dropeo boom doy un disparo que realmente es bastante poderoso fijaos si yo coloco un aldeano por aquí voy a intentar apuntarle para dispararle y pum veis que lo mato de una así que si es muy muy poderoso fijaos voy a colocar algunos más y vamos a intentar darle a los aldeanos ahí tenéis y veis que he matado dos de un disparo esto es doble kill fijaos que la animación es muy buena tiene un muy buen sonido y si yo sostengo el clic derecho y empiezo a apuntar puedo disparar bastante rápido y lo más importante de este sistema es que las balas de nuestro francotirador van a ser pepitas de oro así que si para disparar vamos a necesitar nuestras pepitas de oro yo creo que eso le añade bastante realismo veis que cuando disparo me está dando una pepita y me vuelve a dar el francotirador esto de que te devuelva una pepita si lo vais a utilizar en modo supervivencia es algo opcional ya que podéis hacer que la gente se gaste sus propias pepitas de oro esto lo vais a hacer omitiendo el bloque de comandos que os voy a enseñar posteriormente así que chicos ahora que ya habéis visto cómo funciona este épico sistema vamos a ver cómo se hace lo primero que vamos a hacer es colocar una torre de tres bloques de comando fijándonos que la parte puntiaguda de estos quede mirando hacia arriba como lo veis en el vídeo esto lo hacéis agachándose en el bloque donde queráis colocar la torre saltando y colocando los tres bloques tal que así de esta forma nos vamos a asegurar de que todos los bloques estén correctamente colocados vamos a ir con el primer bloque de comandos el cual vamos a poner en modo repetición incondicional necesita redstone no vamos a tocar nada más y la sintaxis que vamos a utilizar es un clear arroba p gold barra baja nugget 00 de esta forma vamos a detectar que el jugador más cercano en este caso tiene una pepita de oro en el inventario porque sin esto no puede funcionar nuestro francotirador de hecho si yo dropeo las pepitas de oro al suelo y apunto con el francotirador y lo dropeo este se va a dropear normalmente y no va a disparar vamos con el segundo bloque de comandos el cual vamos a poner en modo cadena condicional siempre activo no tocamos nada más y la sintaxis que vamos a utilizar es un execute arroba p onda 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 tag arroba e abrimos corchete type igual ítem coma name igual sniper coma r igual 2 cerramos corchete ad shoot de esta forma vamos a agregar la tag disparo shoot a la entidad que se encuentre más cerca del sniper cuando nosotros lo dropeemos el tercer bloque de comandos vamos a ponerlo en modo cadena condicional siempre activo no tocamos nada más y la sintaxis que vamos a utilizar es un execute arroba p onda 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 de esta forma vamos a reproducir con el volumen y el pitch exactos el sonido de explosión al jugador que se encuentre más cerca del francotirador que es el jugador que ha disparado por lo tanto lo tiene que oír él vamos a pasar a otro sitio y vamos a colocar otros dos bloques de comando mirando hacia arriba como veis aquí en el vídeo acordaos de que tienen que estar mirando hacia arriba siempre sí o sí el primer bloque de comandos vamos a ponerlo en modo repetición incondicional necesita redstone no vamos a tocar nada más y la sintaxis que vamos a utilizar es un execute arroba e abrimos corchete tag igual shoot cerramos corchete onda 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 tp circunflejo 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 10 de esta forma a la entidad que nosotros le hemos puesto la tag shoot disparo que era la que estaba más cerca de nuestro sniper cuando lo hemos dropeado vamos a hacer que vaya recto mirando hacia donde nuestro jugador está mirando vamos a pasar con el segundo bloque de comandos el cual vamos a poner en modo cadena condicional siempre activo no tocamos nada más y la sintaxis que vamos a utilizar es un execute arroba e abrimos corchete tag igual shoot cerramos corchete onda 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 kill arroba e abrimos corchete tag igual exclamación shoot coma r 5 coma c 1 de esta forma vamos a matar a todas las entidades que se encuentren en el paso de la entidad shoot ahora vamos a construir la siguiente estructura de aquí vamos a colocar un bloque de comandos en el suelo mirando hacia arriba de él vamos a sacar un comparador mirando hacia adelante tal que así justo enfrente de este comparador vamos a colocar un bloque sólido encima de este bloque sólido colocamos una antorcha de redstone y encima del comparador vamos a poner estos tres bloques de comando tal y como veis aquí acordaos de que siempre tienen que estar apuntando hacia arriba vamos a comenzar por el primer bloque de comandos que es este de aquí abajo el cual vamos a poner en modo repetición incondicional necesita redstone y la sintaxis que vamos a utilizar es un clear arroba p spike glass 00 acordaos de que aquí tenéis que poner el nombre del ítem es decir este de aquí en este caso yo pondría anvil y que si vosotros tenéis el juego en cualquier otro idioma que no sea inglés vais a tener que poner el nombre exacto este bloque se va a encargar de detectar si el jugador tiene un catalejo en el inventario vamos con el primer bloque de comandos de encima del comparador el cual vamos a ponerlo en modo impulso incondicional necesita redstone no vamos a tocar nada más y la sintaxis que vamos a utilizar es un clear arroba p gold barra baja nugget 01 de esta forma vamos a borrar una pepita de oro cada vez que el jugador dispare en el segundo bloque de comandos de esta torre vamos a ponerlo en modo cadena condicional siempre activo no tocamos nada más y la sintaxis que utilizaremos es un execute arroba p onda onda uno onda estructur load j s r dos puntos spy onda 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 esto va a cargar la estructura que vamos a generar con este bloque de comandos de aquí que ahora veréis para qué sirve por último en el último bloque de comandos de esta torre vamos a ponerlo en modo cadena condicional siempre activo no tocamos nada más y la sintaxis que vamos a utilizar es un gif arroba p gold barra baja nugget este bloque de comandos de aquí si queréis que los jugadores utilicen sus propias pepitas de oro lo podéis omitir ahora vamos a otro sitio y colocamos otro bloque de comandos este lo vamos a poner en modo repetición incondicional necesita redstone no tocamos nada más y la sintaxis que vamos a utilizar es un execute arroba e abrimos corchete tag igual shoot cerramos corchete onda 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 particle minecraft dos puntos explosion barra baja particle onda 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 esto lo que va a hacer es generar la partícula de explosión donde se encuentre la entidad shoot y ahora vamos ya con el último bloque de comandos de nuestro sistema el cual vamos a poner por aquí lo ponemos en modo impulso incondicional necesita redstone no vamos a tocar nada más y la sintaxis que utilizaremos es una estructura safe j s r dos puntos spy onda onda 1 onda 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 1 onda true disc true de esta forma vamos a guardar la estructura que va a ser este único bloque de encima de este bloque de comandos acordaos de que todos los bloques de comandos de repetición que hemos utilizado durante este sistema llevan una palanca pero este último de impulso va a llevar un botón para que este sistema de aquí funcione vamos a ir a nuestro yunque y vamos a renombrar un catalejo y le vamos a poner el nombre sniper una vez hecho esto dos veces para tener dos snipers vamos a dropear uno encima de este bloque de comandos después pulsamos el botón para que se guarde la estructura a continuación vamos a encender todas las demás palancas de nuestro sistema y a continuación ya podemos disparar con el francotirador y de esta forma tan simple hemos creado un francotirador en minecraft bedrock utilizando un catalejo que la verdad es que es muy buena idea a ver voy a matar a esto como veis es algo implacable y pues chicos hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya molado porque es una idea bastante bastante buena y que la verdad introducir armas en minecraft bedrock y más un francotirador es algo épico por si lo queréis utilizar en vuestros mapas así que chicos espero que os haya encantado suscribiros si no lo estáis ya sabéis que si no no vais a poder hacer este sistema dejad un me gusta en este vídeo comentad que os ha parecido ideas para futuros vídeos pasaros por la descripción para mirar los links que os he comentado en el inicio y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau